El sombra es vuestalje igual, eh. Pégale tú al sombra al luz y le pegamos culo yo al dici. Si ves que se haga golpeo, nos démoslo todo al sombra rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, ahora que tiene que embostrar, no le entró la pena a dañar Yyyy Anda ¡Gracias!